esta historia nos sitúa en un mundo en el cual los humanos vivan tranquilos hasta que en el año 2049 unos seres desconocidos comenzaron a atacar las ciudades y como si fuera poco la criminalidad aumentó un montón por lo que hubo una época bastante oscura para la población donde todo era caos al menos hasta el año 2095 con la llegada de cero el protagonista de esta historia y el primer héroe capaz de derrotar estos monstruos de un solo golpe pero no solo esto el solo se encargo de los criminales más fuertes del mundo y con sus grandes logros motivo a la creación de una liga de héroes los cuales se convirtieron en la esperanza de la humanidad justo después de esto el gran héroe desaparece sin dejar ningún rastro convirtiéndose en una leyenda bienvenidos al resumen de hero returns en un solo vídeo de esta manera vamos a la actualidad donde la gente sabe lo que hizo cero y lo importante que es sin embargo no murió simplemente se ve así manejando una vida bastante tranquila bajo el nombre de lin ye viviendo con su hermana y sin que nadie sepa quién es en realidad hasta que un día se encuentra con este grupo de héroes interesados en ascender de rango porque te explico los héroes en este mundo se clasifican en rangos ss y s como los más fuertes y de la a a la e los normalitos siendo los c los más débiles sin embargo este grupo de héroes que se encontró buscan ascender utilizando a un criminal al cual le pagaron con anterioridad o sea que bastante trampa en lo que entra el protagonista y lo captura de verdad por lo que se descontrola la situación sin embargo el prota termina salvando la escena eso sí se encuentra con un nuevo integrante de liga y amigo rango e llamado xiao también aparece ojo esta linda chica que es una de las heroínas más fuertes de la ciudad sin embargo el protagonista le importa poco ya que es el más fuerte de la tierra tenemos a esta chica que si logra dominarlo la cual es su hermana es bastante mal geniada y bueno sabe cómo tratarlo su nuevo amigo le termina proponiendo trabajo en la liga de héroes y lo llevan casi que obligado ya que no se identifica como tal como un héroe se presenta a la prueba de habilidad en donde se enfrenta a este instructor nivel b el cual le dice que sólo tiene que durar tres minutos contra él pero cero lo termina derrotando llevándose todos los puntos posibles esto en la prueba práctica porque en la teórica bajo demasiado la calificación la waifu se da cuenta de esto y sabe que es una lástima sin embargo lo que sucede en la cabeza del protagonista es que tiene una gran confusión al no saber si cuando fue el héroe legendario realmente hizo justicia trauma que veremos más adelante después de esto vemos a integrantes de la organización de héroes molestando a este joven de anteojos y a la misma vez difamando el nombre de cero por lo que nuestro equipo se reúne para intentar ayudarlo al mismo tiempo conociéndose con un nuevo integrante de equipo llamado 13 cuya habilidad es traer la mala suerte a todos los que lo rodean por lo que mal ahí termina causando un desastre en el edificio y los protagonistas se encargan de evitar que hayan demasiados muertos o heridos lo que no se sabe es porque hay una niña en la supuesta liga de héroes 13 comienza a sentirse mal ya que toda su vida ha sufrido por su habilidad sin embargo el protagonista aún así decide integrarlo al equipo y también al tipo de anteojos que estaban molestando creando así oficialmente el equipo del protagonista como primer trabajo tienen que detener a este grupo de criminales los cuales están traficando bestias domesticadas y el cliente es este calvo adinerado sin embargo el equipo llega en el momento oportuno para detenerlos y vencer a la bestia del cual se encarga el protagonista y xiao el cual utiliza esta vara para destruir a la bestia y aunque lo logra después de una secuencia bastante épica se dan cuenta de que para crear a este ser utilizaron a esta niña como sujeto experimental todo esto no lo explica la waifu la cual además nos dice que llevan mucho tiempo experimentando y que normalmente los niños que utilizan en esto terminan muriendo obviamente el protagonista se recalienta porque los héroes no están haciendo gran cosa para solucionar la situación a lo que la waifu le dice que esta organización en parte ojo solo en parte está conformada por infiltrados en la misma organización de héroes bajo el mando del supuesto líder y director Ouyang por lo que si no se puede confiar en nadie y ya que esta niña es tan preciada para estos criminales el prota junto a su equipo deciden protegerla pero primero la llevan a comprar ropa con la ayuda de la hermana del protagonista sin embargo los criminales también aprovechan enviando algunos héroes eso sí bastante débiles a recuperar a la niña y a los más fuertes tras la waifu ya que sabe demasiado y está causando problemas a la familia Ouyang el equipo de Lin Ye logra vencer a estos héroes fácilmente pero para mayor seguridad la niña se queda viviendo con el prota y su hermana como los villanos no saben que es el legendario héroe atacan de nuevo enviando a un criminal clase S el cual es fuerte gracias a la desconocida sustancia de la locura la cual le da más fuerza a su portador sin embargo no es gran rival para el prota que tras enojarse termina matando a su enemigo y aunque no es algo que un héroe haría el protagonista no se considera como tal sin embargo lo que sí quiere es salvar a la niña a como de lugar y gracias a la waifu encuentran una oportunidad para derrotar a Ouyang ya que pronto esta familia se reunirá con otra empresa ya que no te la conté pero la pócima de la locura que mencioné antes la quieren poner a la venta por lo que nuestro equipo idea un plan con algunos aliados como esta chica llamada sea oye que es familiar de la waifu y este grupo de musculosos terminan llegando al sitio de la reunión comienza una batalla bastante dura en la que el equipo se enfrenta a varios héroes de clase a y al poderoso y malvado director de los héroes Ouyang y aunque al principio parece que los buenos llevan las de perder porque el gafas y la chica obviamente no son rivales primero para un franco tirador de clase a xiao no va a poder contra una chica con habilidades de ninja y la waifu es dominada por Ouyang sin embargo el protagonista logra vencer al líder de la organización que quería comprar la pócima lo que comienza a cambiar un poco las cosas ya que en un extraño escenario xiao logra convencer a su rival para que se vuelva del bando de los héroes y la chica de hielo al ver al gafas ya tan golpeado sobre todo por protegerla ella termina liberando su verdadero poder mientras tanto y en el escenario más importante ella se encuentra en aprietos ya que Ouyang es demasiado fuerte y después de algunos golpes termina dejándola bastante mal sin embargo entra el protagonista en escena golpea a Ouyang hasta marearlo en lo que el villano al verse acorralado decide ponerse la inyección de la locura convirtiéndose en un ser aún más poderoso sin embargo lin ye está a otro level y después de varias secuencias épicas y muy bien animadas eso sí logra vencerlo terminando bastante bien la batalla sin embargo los demás quedaron muy golpeados así que se recuperan en el hospital vemos cómo se relajan un poco vemos coqueteo entre todos incluso el prota con la waifu tenemos esta secuencia de batalla ya que todos quieren medir qué tan fuerte es el protagonista obviamente no tienen nada que hacer y el protagonista termina demostrando un poco de su poder mientras tanto Ouyang el director que derrotó el prota está muy grave y la familia trata de salvarlo esto más que todo por intereses egoístas pero al ver que el mejor doctor de la ciudad no puede curarlo pues lo rematan obviamente la organización no se puede quedar sin un líder y colocan al mando de los héroes a don yang hermano de la waifu y un tipo no muy amable sobre todo con ella por lo que el prota aparece y aunque trata de llevarlo a su equipo lo cual sería un lujo para cualquiera de los demás el protagonista se niega e incluso le deja claro quien manda en realidad ya que aunque intenta intimidarlo es demasiado débil para el legendario cero por lo que termina demostrando otra vez un poco de su poder y lo deja humillado sin embargo queda con la preocupación de que la waifu está en peligro ya que no parece una familia muy funcional que digamos por lo que decide poner a 13 a vigilar su casa en lo que descubre que la waifu la pasa bastante mal ya que aparece su prometido de la nada el cual termina siendo un perdedor que la trata como quiere y en la cual ella no puede hacer nada ya que es un trato de familias afortunadamente aparecen los musculosos y 13 para intentar ayudarlos pero el tipo lleva unos secuaces robot bastante fuertes que se hacen cargo de todos mientras el prometido golpea a la waifu y la termina llevando a una de las casas de la familia ou yang porque si también es integrante de esta familia y como es una de las más importantes de la ciudad debe casarse con él sobre todo por no causar problemas a su familia que ya habían acordado el matrimonio el protagonista se entera de esto rescata a 13 y comienza a planear cómo salvar a la chica entran a la mansión de manera bastante sencilla algunos aliados sirven como distracción y mientras los demás están con los guardias el protagonista aprovecha para entrar a la habitación donde está la novia le tira la de que no tiene por qué casarse y que ya es demasiado importante para él y aunque ya se resiste un poco a la idea por no fallarle a su familia pues para no causar problemas el protagonista la termina convenciendo obviamente el villano no se las dejará tan fácil y le propone un duelo al protagonista donde si gana deja tranquila la waifu pero si pierde tendrá que entregar la espada de dragón que tiene el protagonista y aunque parece que el prometido es muy fuerte el protagonista le deja claro a la waifu que él se encargará de todo y que no tiene de qué preocuparse obviamente el malo al escuchar esto se recalienta y da comienzo a la batalla mejor animada de la serie y por consiguiente más épica en donde veremos un montón de poderes y un protagonista en modo badass y aunque si jao utiliza todas sus técnicas incluso un pergamino la cual es una habilidad prohibida que destruye todo el protagonista ni se inmuta lo vence sin problema pero justo cuando pensaba que ya todo estaba bien aparece un villano bastante poderoso de la nada incluso al nivel de un dios adquiriendo la habilidad de invadir la mente de toda la ciudad menos la del prota por obvias razones así que aquí arranca la verdadera batalla en donde veremos un casi dios contra el héroe más fuerte que ha tenido la tierra comienzan algo nivelados hasta que el inge se pone serio ya que el calvo logra entrar en su mente cosa que no debió haber hecho ya que descubre algo sobre su pasado y a su arrepentimiento sobre ser héroe ya que no pudo salvar a una persona muy importante en el pasado y nos dan a entender que es esta chica esto libera la verdadera forma del héroe cero y comienza esta paliza demasiado épica y muy bien animada directamente no le deja oportunidad de atacar y aunque suelta uno que otro poder no le hace ningún daño termina la batalla con un ataque que desintegra el cuerpo del calvo pues ya que es la última batalla del calvo aprovechan para hablar un rato donde el protagonista le cuenta que no tiene gran importancia ser tan fuerte si no puede ser el héroe de la persona que dejó morir el calvo al haber estado en su cabeza comienza a comprenderlo un poco incluso conoce todo el esfuerzo del protagonista para llegar a ser tan fuerte y le cuenta que quería ser como él pero terminó siendo un mal para la humanidad el mundo regresa a la normalidad su hermana y amigos se encuentran bien y en cuanto a la waifu por alguna razón rara al final de la serie decide irse a otra zona como profesora de héroes y bueno el protagonista se da cuenta lo mucho que le gusta sin embargo la serie para no dejarnos así al menos finaliza con este beso entre estos dos donde no sabremos qué pasará con los principales y como escena final tenemos al hermano de la protagonista el cual se da cuenta de que el gran cero ha vuelto ya que pudo sentir el poder de la última batalla y no te la conté sobre todo porque no tuvo mucha importancia pero cuando él era niño quería ser como el gran cero y terminó convertido en nada más que escoria así que esta historia puede continuar tiene bastante material para una segunda temporada en este caso y lamentablemente no confirmada recuerden que pueden ver la serie y conocer detalles geniales que omití por mi parte no es mucho más espero les haya gustado un montón este resumen y como dijo mi papá los abandono y